bienvenidos a silvario donde se juega el combate final contra estos muertos nada cachondos de phone casting vamos a ver si conseguimos con ayuda de nuestros unidades de élite que hemos reclutado aquí a toda prisa darle la vuelta a la situación si sale una batalla fácil la haremos en automático que además ganamos mucha más experiencia y ya nos concentraremos en acabar con ellos y hacer las misiones épicas que si vamos a hacer la batalla manual y vamos a conseguir sobre todo por esto pensando otra y feliz que tenemos la aventura el otra y feliz de ande ahora no son como los de antes ahora son como los que tengo por ejemplo con la campaña de malakai y son muy cañeros para que luchen junto meterlo en el ejército y que luchen junto a teodor brückner el trío este de ases debería ser la hostia luchando cuerpo a cuerpo vale mientras que nosotros después vamos con el dragón por ahí haciendo estragos y si pillamos la espada que hay más todavía así que vamos a salir de este atolladero rápidamente vamos a llevar nuestro ejército donde podamos reforzar en este caso creo que aquí en search of answers vamos a ver vamos sí perfecto entramos todos en liza vale a ver cómo sale eso ahora vamos a echar un vistazo también que tenemos que no se nos olvida aquí tenemos el arbolero de la fricción está la corona némesis vale el antiguo y poderoso artefacto conocido como la corona de némesis te susurra de nuevo y te promete un gran poder si eres capaz de apoderarte de ellas nuevas misiones inundan tu mente de gran de un tipo de ubicación lo que no sé si habrá que ir a directamente a por ello derrotándola o simplemente acercándome a ver yo se puede mover nuestro vale vamos para allá bueno mientras que hacemos esto vemos cómo sale la cosa edificio dañado donde aquí vale sí y el castillo drakenhop aquí vamos a subir lógicamente la muralla hostia aunque no tengo dinero bueno pero eso puede cambiar ahora venga vamos a atacar atacamos a leer la bomba débil que existe historia decisiva media me da igual aunque sea media si no cae nadie venga vamos a darle la regeneración a teodor brunner y vamos a ver si conseguimos con esto de momento no cae nadie por lo que voy a hacerlo ya vale para avanzar ahí 193 300 que cantidad de muerte sacan esta gente mira equipos de hierro de nul 24 hemos subido 2 de esto del tirón 178 216 los janet con de jerguín todo eso lo vamos a meter en nuestro ejército principal tenemos tesoro 514 reabastecimiento un 10 sin reabastecimiento 100% salvan aquí algunos a ver vale virgen ritelos ha muerto sifri ritelos también guardar y ritelos esto es la familia caspar leiped bien ganamos liderazgo sin demonificación de carga 7 ganamos una armadura del jugador salvación especial 8 para este bien desbloqueamos el martillo de las brujas desbloqueamos la luminarca cachonda de temple el vagabundo cachondo y bueno claro ya hemos matado 1000 con con spell así que vamos a tener la guarda daña pálida 5 cuerpo a cuerpo 5 defensa coste de viento a magia menos 10 la hechizo a sal de la muerte muy bien posibilidad de difusión menos 20 y la guarda daña pálida pasiva dominio hechizo reseta bueno esto lógicamente lo cambiaré en contra usted con la espada de king pero vamos y miradlo venga hemos hecho esta misión ganamos 5000 de adicionales que nos va a venir muy bien para subir el castillo darle ahora ahí está vamos a subir el oro también vamos a dar que más podríamos subir aquí ingreso generado no vendría mal y control ejercicio de la región menos 5 si control y menos 5 y vamos a subir crecimiento vale yo creo que esto está muy bien vamos a recuperar es char forthing este que se encargue ahora bueno tras liquidar a este vamos a dar marcando el paso para que pueda avanzar más vamos también a dar a mantener la formación este es que tiene un montón de de posibilidades ah las palomas bomba tío que bueno innovaciones cartográficas susto de balística pasiva de área alcance más 10 lo que pasa es que aquí tenemos lo de las palomas bomba que mola un montón bombardeo fuerte contra una sola unidad ya bueno por lo pronto voy a dar la presencia y a mantener la formación detalles a ver si tenemos algún objeto si le damos la de tarismán de protección la poción de resistencia y ya está y auxiliares ya le podemos dar un huevo de auxiliares a esto a ver celote corrupción menos 3 pero se lo damos escriba pasea movimiento también burgués control más 1 y aprendiz de hechicero vale perfecto vale ahora nos vamos a teodor brunner de aquí no me interesa nada vamos a ver soldado salvaje claro que sí ataque desgarradores y furia asesina bien otro punto más tenemos combatiente temible fuerza de alarma 15 y habilidad pasiva de liderazgo menos 4 también muy interesante orígenes desconocidos salvación especial 15 reemplazo de baja por ciento a este héroe y tiempo o esto sin duda salvación especial para él de 15% wow muy bueno tiempo de recurrirse y 20% wow sin duda le voy a dar a este grifo alfa unidad de semigrifo vale de momento no vamos a tener ahí y paladín de nul la mano del juicio indemoralizable verdugo hostia presidente señor héroe el verdugo una unidad con verdugo ejecutará la unidad en combate que tenga un 20% menos de su punto de golpe digo que bueno para liquidarlo bien pues está claro que primero al origen desconocido bien tenemos aquí montura mecánica tal la pólvora extra que nos va a venir muy bien en pasiva bien y un punto más que le podemos dar recarga menos 5 daño perforante vale todo esto es para él venga bueno vamos a ir un punto ahí y ya tenemos a nuestra esperfondraken nuestra madurita cachonda que le vamos a dar vamos a ver tenemos esto la forja si vamos a subir nuestra unidad que vamos a tener después son dos puntos vale porque es que mira aquí me vendría muy bien después siempre me arrepiento de que no llego a los sitios fuerza de penuria esta unidad no la vamos a llevar así que lo que voy a hacer es marcar el paso mira y la forja portentosa esto de la caballería me molaría por los caballeros de la rosa negra de hecho si le doy aquí tendríamos carga pero aquí le damos salvación especial bueno nos quedamos un turno para recuperarnos y nos largamos hacia el fuerte este aunque también a ver este vamos a quitarlo de en medio vamos a saltar a este hostia no puedo mierda no puedo hay que ir después a por él vale nos quedamos un turno y nos vamos a por este lado en castillo le damos ahí caña vamos a acabar con ellos ya y después me voy a por el bosque este vale como tenemos en goodbar bueno en goodbar tenemos que destruir esto lo que pasa que vale 1375 si me lo cargo no por culo ya cambiante este de leche ahí está en null vale venga vamos a subir los recursos en null me quiero sin nada señor comisionado no vamos a ver si tenemos por aquí un pacto rápido una alianza con ah zumbar vale zumbar si me interesa a eso escúrame ahí en salud silvania te voy a eliminar que le queda tres venga nos vamos a quitar este de encima y vamos para allá rebelión inminente en donde aquí en silvania uff a cuánto estamos menos 12 89 si me quito los 280 vale vamos a quitarnos la rebelión de momento y ahora pacificaremos esto venga vamos a ver la artillería me gustaría sacar ya los los helestorm se ha ido a donde por culo se ha ido bueno pero no puede hacer mucho por allí quizás me venga aquí yo por si acaso a ver qué quiere ponerme la guerra contra el cambiante no de momento no tío tiene lo suyo marchaos emigración crecimiento toda la provincia crecimiento me interesa crecimiento silvania vale a ver este este no hay ningún problema vale pues este se va a venir directamente a ver estamos aquí no llevo no me voy a venir espérate me voy a venir al castillo para evitar que me entren por aquí vale si doy que hay rebelión y así también hay rebelión para eso cobro venga y con este venimos aquí nos lo cargamos a la afuera también esto es una tontería de echarla vamos a eliminar esto rápido capacidad de movimiento más serio vamos a ver silvania vale vamos a poner aquí bueno no hay ni corrupción crecimiento crecimiento del bueno el fuerte este por aquí y esto es que no sé si me interesaría esta unidad de aquí no me valen de nada quito esto venga que me vengo por esto vale venga necesito saber este ha llegado ahí o no vente ahí a ver que pasa está la corona némesis ahí creo que no sé hostia el cascanuece la corona némesis está ahí tío tengo que ir a por ella a ver cómo se ve esto la corona némesis se tiene que ver de alguna manera se ve así si la acercamos la spiking no está reclamada todavía tenemos por aquí la rosa la de esta de gotri y felix que tenemos que hacer la pesadilla de la víspera de heimen vale lo vamos a hacer ahora en cuanto a eso estamos investigando actualmente tiradores destruidos perfecto fuerza proyectil después nos iremos aquí ah no directamente a cañones me ha canalado bien y ya después nos vamos a meter directamente con la armadura de caballería mejorada venga subimos esta una vez más en este momento tiempo de carga y salvación especial 11 para mi engañón tanque a vapor quizás sea más importante ahora mismo meterle a la caballería que tenemos ahí está sobre todo para nuestros caballeros de la rosa negra pues está claro que los dos hay que subirlo pero que más me interesa vale después ya subiremos nuestra magia pero aventuras tenemos ya disponibles las dos esta que más me interesa bueno esta ya la hemos hecho esto viene inminente lo sé venga vamos a ver si hay un impacto rápido tío lo de la arboleda esa me viene por ello pero vamos en forma de gaki puro venga tenemos que cargarnos el cascanuece vale pero a ver el cascanuece es que está por todos sitios atención pero tenemos que ir allí a la fuerza venga vamos a ver cómo está esto vamos a acabar ya por fin pasamos ahí tenemos la rebelión no a ver si la podemos acabar con ellos ya a ver ¿vienen por mí? a ver ¿qué quiere Vlad? no voy a erradicar ya definitivamente vale venga rebelión en silvania tecnología investigada tiradores instruidos bien más bien de proyectil que de fuerza me voy a meter ahora con la siguiente a ver ah no no puedo hacer los cañones si no hago este antes vale vámonos aquí que después uno alcance más 10 y tiempo reducido recarga eso es muy importante también tenemos ahí en 3 capacidad de movimiento en campaña y recursos comerciales a todo el edificio menos 10 esto al menos sí que tengo que hacerlo porque el movimiento en campaña es más 5 eso al menos vale venga vamos a capturar la asamblea venga directamente seguimos subiendo la experiencia que el tanque va por ya que tiene una caña ahí buena vale sí sí matan estos más que estos ocupamos ganamos una batalla de probabilidad de que si tenemos cada más 10 vale vamos a ver si podemos hacer eso asamblea bajo control aquí hay que bajar la corrupción pero echando ahí y esto mira 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 que bueno crecimiento y demás venga ya nos quedaría este y esto lo podemos desrotar con esto perfectamente lo yo sí venga saco la rebelión así sube nivel de camino este vale me saco experiencia venga ganamos experiencia con darte destructor perforantes este mismo toma 2 vamos a ver que tenemos ahora nuevo vale métete dentro castillo ah no recoger impuestos sí señor este se está haciendo grande otra vez en serio venga vamos a subir a este a ver auxiliar en extranjero capacidad de movimiento más 6 me interesa por alguno de estos control espérate vamos a ver a este que tiene vagabundo línea de movimiento en campaña no este artista escriba sí vamos a quitar entonces el artista por el mensajero ganamos un 6% más de movimiento en campaña pero claro él o el ejército eso eso habilidad a ver tú sí que es verdad que te voy a meter ahora combatiente temible me interesa bastante el mastín del juicio la maldición vamos a combatiente temible primero vale la asamblea puede subir vamos a subir tenemos un montón de para a ver que vamos a dar aquí necesitamos para el nivel 2 construir esto y realizar 5 mejoras a ver que mejoras podemos hacer ninguna mejorar sí sí mejorar el barco de vapor también habilidad más potencia para la unidad de vapor mejoramos punición explosiva para la unidad de tanque a vapor también la vamos a mejorar la bola de cañón explosiva y ya con eso tendríamos 5 de 5 nos vamos a guardar la siguiente quizá ya nos quedaría hacer la fundición este me lo voy a quedar para después después si me hace falta subir vale 1500 500 y a ver cuando me queda aquí para nul y aquí en realidad a ver lo que necesito es subir en 2 3 4 en 2 turnos podremos subir vale venga hay que ya a ver que hago vengo con este no voy a llegar no no llego voy a venir aquí me tengo que ir la real para allá bueno el bosque del grifo al menos hostia espera te voy a intentar a ver si puedo hacer algo con él me lo voy a conquistar con este necesito la corona nemesis ya pero necesito quitarme a silvania en medio lo primero vamos a ver oh se han cargado azul party no en cambio en la artillería bueno a ver este puede intervenir aquí no bueno lo bueno que sabemos que está ahí la corona nemesis a ver si podemos ir ahora en cuanto me limpia esto este que más bien no se mueva de aquí venga pues eliminemos ya a silvania como podamos fuera bien más papelillos bien 26 ocupamos bien los acedores de soles ahora si que quiero el otro la maravilla de la era el barco de tierra igual vale lo vamos a reclutar tío que cosa guapa vamos a cambiar a este que le escriba vale a ver silvania venga vamos a crecimiento bien vamos a es warhassen 1900 y aquí esto primero vale perfecto vale ya nos quedaría este ejército que lo tenemos que derrotar ahora venga ahora me puedo dar o bien para la caballería nivel 2 por el 5% o le subimos esto reducción de tiempo y salvación especial para nuevas unidades darle primero a la caballería a la caballería vamos a darle otro ahí está para hacerle ahí todo poderosa nuestra rosa negra y este que está a punto de venir a por el castillo y lo voy a tomar este se podría venir a ver 10 y 7 este llega hasta aquí me vengo a Hechem por si acaso vale castillo tempero 1 mira estamos en 72 este a partir de 76 ya mismo podíamos estar dentro de esto Hechem 1 venga que ahora esto está a ver la corte de hielo comercio si señor el bueno no venga fuera a ver 1325 venga esto estoy deseando desbloquearlo ya el héroe ya sé que no se ha movido venga ay podía haberlo bajado venga que hay que hacer tantas cosas a ver si me dejan es que si me lia otra a Silvania hay que eliminarla ya me voy para arriba y ya voy a por la corona Nemesis hacemos la misión de Botry Feli a ver esto bueno se suponía que eso venga con Blano vamos a ganar ahora lo recuperaremos se ha quedado su pueblo venga ahora lo recuperaremos no pasó nada queremos que subir de todas maneras hacia arriba tratamiento perdido vale a ver está muy tocado no sé si con esto podríamos asediar y ver que ocurre derrota valerosa tío bueno vamos a rodearlo mientras tenemos tiempo podríamos reclutarle todo esto a ver es que mucha pasta no tengo el barco este a vapor mola mucho mola muchísimo así que necesito que vengan ya estos pero ya vamos pero volados aquí mira si el castillo este venga que nos vamos ya arrasamos con esto y nos vamos a tendremos que declarar la guerra a esta gente no pasa nada el castillo el castillo este a ver la leña está como que no vamos a a la muralla venga en un turno vamos a tener ahora todavía un 5% más de movimiento recursos y aunque sea muy importante esto hombre liderazgo velocidad en la unidad de infantería en general todos los de proyectiles armas estatales defensa cuerpo a cuerpo la caballería tengo muchas ganas de hacerlo y esto también joder todo todo es guapo investigación más 10 planos obtenidos después de la batalla un 15% todos los ejércitos buscador del conocimiento aquí todo importante cadena de montaje ingreso a la industria bueno paso a paso vamos a ver si tenemos aquí impacto rápido vamos a ver las boletas de la prisión bueno eso tendremos que recuperarlo toda esta zona del imperio venga necesito coger dentro de la corona namesis ya vamos a ir hacia allá vale me voy simplemente para que no se reforzara ya estoy ahí bien investiga 8 tecnologías bien 1750 la capa blanca de Ulrich la capa blanca a ver creo que me interesa pasiva menos 8 cuerpo a cuerpo espérate vamos a mirar la cola bien lo creo que inminente es la asamblea mamona esto espada de Kane reclamada bueno pues ya tenemos aquí todo tenemos que ir a por la de esta y a intentar ir por la espada de Kane bueno a ver como nos lo montamos rumor en el viento hablan de otros señores que busca la corona no es Messi así que más vale que te encuentres vale vamos ya vamos ya para allá dicho lo tiene el cascar no es eso voy a por ello eso va a ser nuestra prioridad vamos a investigar ahora vamos a seguir con esa velocidad de ser liderazgo para la unidad de proyectiles nos va a venir bien de momento venga vamos a darle un toquecillo vale este además en victoria en campaña corta claro 30 bueno todavía los fecundos quedan pero este ya es lo único que quedaría venga vamos a por él bueno espérate podemos rodearlo para que no se vaya espérate no porque me he equivocado espérate quédate quédate y no yo puedo rodearlo directamente venga conquistemos esto venga que vamos a ir a por el cascanuece victoria decisiva a la base no cascas vamos a hacer el intercambio ahora me voy a coger los hellstore además me voy a quitar el cañón este que no me hace mucho bien salvación especial el 16 tío bueno esto hay que mirarlo ataque cuerpo a cuerpo más 4 liderazgo más 4 del ejército al atacar liderazgo más 5 luchar contra los condes vampiros provincia bajo control y silvania eliminada bien venga esto vamos a aquí no hay corrupción aquí lo que vamos a hacer es un crecimiento control menos 5 crecimiento a ver vamos a poner a este primero de protección auxiliares al aguacil control más 1 ayuda de cámara posibilidad que aparezca objeto mágico el estandarte este si se lo puedo quitar mejor al control eso perfecto vamos a darle a este pues todo lo que sea para la artillería de momento ahí está vale a ver vamos a ver esta tiene por aquí bueno aquí le vamos a dar la velocidad caballo y ya le damos ya su bonificación de carga y velocidad total y en cuanto a los detalles tenemos armadura básica la capa blanca de Ulrich pero yo prefiero casi el talimán de salvación no tiene puesta la guadaña me cago en todo está luchando con eso tenemos dos capas blancas de Ulrich pues eso significa que la gran de resistencia si le voy a dar una a él no a este no lógicamente este tampoco la espada de Grima la podemos la espada de Grima ataque y defensa y si la combino el talimán da resistencia con la de Osiriana a ver que nos da esto la maza de Halstrung buah ahí está me lo quedo habilidad ataque y flamígero venga lo damos a este tiene sus cosillas y la espada de Grima vamos a poner a este mira este ya también lo podemos llevar auxiliar venga una Escriba vamos a este a ver le podemos meter un artista no no parquero línea de visión vagabundo línea de visión cazador no vale objetos mágicos si hemos dicho que tampoco vamos a ver bueno pues le voy a dar aquí ya el mastín del juicio y a este le voy a seguir dando no es difícil el da que el tío lo veo yo muy debilucho venga la maza a ver 5.000 vamos a echar un vistazo a ver que necesitamos realmente en null a nivel 4 7.000 hay que ahorrar para subir null hay que ahorrar para para null bien ahorremos lo malo ahora va a ser venga venga vamos a vamos a intercambiar ejército a ver yo quiero este si o si y la bala de plata y yo te voy a dar este y este y te voy a dar también artillería esta y esta y esta y ahora yo tengo dos me voy a reclutar a esta 1800 y me voy a reclutar al barco este sin que apie la artillería mira vale cobro ahora bien poco hostia y ahora para null no tengo suficiente vale y este en realidad no se puede mover vale dejamos ahí y bueno ya en cuestión artillera tengo un huevo tenemos dos barcos a vapor tenemos nuestra caballería tenemos los equipos de hierro de null tenemos los jagger core de hergi los rifles largos de hotland vale que tienen 260 de alcance perfecto las balas de plata en munición mágica bueno en un momento dado este es lo que después tendríamos que sustituirlo y estos más o menos son los un poco los machaquillos de turno que en cuanto nos maten tampoco pasa nada y esto es lo que tenemos que potenciar más que van a ser en realidad nuestra buena defensa y bueno cuando cojamos gotry felix pues habrá que eliminar a dos de estos y ya estos con gotry felix van a ser los que monten el pipo hostio y bueno ya podré prescindir prácticamente de esto y ya me quedaría con la bala de plata y me cogería algún tiro de rifle largo de hotline o algo así venga pues mira vámonos directamente a por esto porque hostia uff bloquear ejército a ver a ver que tiene este debería de ganar este no es que si me quita la corona nemesis me cago en todo me hace joder es que tiene pinta de ir a ver voy a bloquear el ejército para que no vaya no se que me estoy enemistando con el imperio que ha pasado bien éxito eso es hemos puteado a nuestros amigos pero así son las cosas de la política vamos utilidad pero así voy cachondo vale vamos ahí bueno esperate revertir puntos ya que estamos bloquear ejército bueno no venga vamos a este otro que se va a venir aquí vale a ver si el siguiente turno podemos llegar no sé creo que no dominión inminente en la asamblea vamos a ver si puedo quitar aquí por 140 sería 38 hay rebelión igualmente ¿no? hay igualmente rebelión ya está el pobre se va a haber rebelión venga ahí tenemos que bajar tío a mí lo que me da rabia es que no llegue a tiempo a ver si hay algo que corte hielo la arboleida venga lo que no quiero es que coja la color de Messi los imperiales tío venga quiero ir al bosque del grifo lo que no sé si voy a llegar rebelión rebelión en la asamblea bueno vamos a llevar ahora allí a nuestros de este bueno el imperio se ha ido bien y este también se ha alargado pero bueno yo conquisto el bosque del grifo y ya está vengo para allá echando hostia vamos a intentar bloquear otra vez el pase que se van a cabrear derrota valerosa tío que mamón esto no llegamos venga vamos ratito cambiante de mierda a ver rebelión en la asamblea confederación reclamada en donde está aquí ya bueno vamos a ver vamos a ver necesito llegar cuanto antes con este ejército aquí vamos para allá y yo necesito llegar hasta allí ya vamos a por la corona nemesis echando hostia mira donde está este este ejército llegaría hasta aquí y no puede atacar aquí por lo que ya me da un poco de igual dañamos la llanada mira me quedo aquí para encorpecer justamente aquí en esta mitad y ya y ahora sí que es verdad que vamos a declarar la guerra a los cascanueces el castillo este a ver que tenemos por aquí bueno esto subir esto esos ingresos no vienen bien a ver si hay algo venga que vamos a ver si podemos tengo ganas de saber ahí lo de la leche de la buena aflicción que le pasa a esa en la boca hostia mídala hombre mídala amigo mío tienes que venga por eso y la señal del ho chi min este no venga bien vamos a pasar el turno la asamblea hay que eliminarla tío venga que estoy deseando coger la corona en el némesis tengo no sé cómo exactamente pero pienso cogerlo pasa que eso seguro que me trae alguna desgracia a nivel de pero la quiero la quiero este me va a declarar la guerra mamón tío lo sabía ahora que estoy a punto de cogerla hacen la vida imposible victoria heroica con esta peña mira oye victoria heroica además el tesoro me viene muy bien aquí ya no es tan heroica vale vamos a tener que reconquistar esto luna torcida bueno lo importante es que ya no hay muertos tío y necesito otro ejército si o si el que tenemos es lo más grande venga Humphrey Bogart ahí está a ver a ver portador de la corona de Nemesis revelado forjada por el infame herrero rúnico Dowie Alaric en loco la corona de Nemesis corrompe todo lo que toca aislando cada pensamiento oscuro retuerce la mente de su portador al que vacía desde dentro la locura ahora una horda de goblins la ha descubierto y se ha hecho con su poder sea cual sea su intención la muerte y la anarquía le seguirá derrota al portador de la corona de Nemesis y la ubicación revelada para decidir destinar la corona de Nemesis y no está tiene este mierda está aquí quién es a ver quién es en serio tío no sé quién es tengo que venir aquí venga vamos a por la corona de Nemesis y batalla al canto no victoria decisiva ah vale tío contra esto me lo cepillo yo directamente y así nos aseguramos la corona a ver ahora que nos la da a ver qué pasa que vamos a creo que me voy a no un poco de dinero no quiero reabastecer por si acaso a ver quiero ver la corona ahí está la corona de Nemesis echando su verdecillo vale coger la corona tenemos la corona incipiente qué problema menos 20 de relación con la con los demás facciones no la suda porque con el imperio un 30 perfecto punto de golpe más 10 perfecto habilidad de corona Nemesis vamos a ver qué tiene la el bombardeo cachondo daño a distancia causa daño mágico moderado área de impacto normal fuerte contra una sola unidad vale tenemos fuerza del arma toda la unidad del ejército fuerte por el estilo toda la unidad del ejército y pasivo de la corrupción daño directo afecta a los enemigos al alcance cuerpo a cuerpo chaval tú me dirás me lo quedo y si le abandonamos la corona si durante 10 turnos es todo muy guay eso es de 1500 y se ya no cojo la corona ahí está ya tenemos la corona cachonda puesta ahora todos van a querer venir a por mí ¿no? corrupción menos 2 corona de Nemesis cambia de cabeza ahora la llevamos nosotros quien portaba la corona de Nemesis ha subrumbido a la seguida de la batalla y ahora el antiguo artefacto reposa sobre una nueva cabeza un poder malévolo y cachondo que hay derrotado y otro más peligroso el de Espefondraken de Wisseland y Null emerge a ocupar su lugar vale lo tenemos vale en teoría nuestro ejército bueno vamos a ver habilidades la caballería ya está realmente no le sacamos partido ninguno nos vamos ya a por la forja portentosa vamos a por este tiene poca a ver mira alcance más 10 sí vamos a potenciar el pollo este que dispare bien y este me voy a coger ya el grifo aunque no tenga pero me voy a coger el palindin de Null así vale en cuanto detalles a ver tenemos la armadura de la fortuna que está bien este también este la armadura del jugador y vamos bueno ahora nosotros tenemos esto a ver vámonos de aquí iba a meterme en guerra con esto al final si lo puedo evitar y me vengo aquí abajo por esta gente a ver no sé si alguien va a venir a por mí este quizá que le haré la guerra y venga directamente y yo a ver puedo venir a por esto cero bueno pues venga vamos a ver si podemos acabar con esto mierda de la sangre el problema del cambiante es que se esconde por ahí estos cual es el problema aquí a ver ¿dónde está? bueno es warzapen la oye no lo han conquistado de momento así que cuando este ejército ya esté podremos más o menos controlarlo a ver podremos reclutar gente por poder ¿verdad? se puede un cañón 594 ¿no? vamos a cobrar una mierda ¿podríamos sacarnos los leones negros? oh tío qué bueno esto ¿no? todo lo que sea artillería 1900 el problema es que vamos a entrar en negativo ahí joder pero si lo recuperamos venga vamos a intentarlo a ver si podemos podemos con ello venga va tío a ver entra a victoria decisiva y todo venga bien fuera si son unos mierdecillas bien 160 se nota la diferencia ocupamos recuperamos el control recuperamos el control le volvemos a dar esto volvemos a dar crecimiento eh corrupción no vamos a erradicar esta mierda de corrupción de aquí ahí prefiero eso al crecimiento vale este recuperar el problema está en que me vengan y me conquisten hay que esperar un poco echen vale esto más o menos aguantamos ahí vale venga vamos para allá a ver luna torcida está aquí ¿dónde está luna torcida? 10 asentamientos lo suyo sería recuperarlo y dárselo a los enanos cachondos a todo esto cuántos enanos cachondos hay hay pocos ya que yo vea y el problema es que si yo me voy de aquí a por la espada ¿quién me protege? mejor de construcción hemos dicho pero un turno lo podría arreglar no me da trigo vamos a ver venga y bueno esto mirecilla uff voy a tener que aguantar un momento sin ello podríamos mandar a nuestro espía en busca de la espada nuestro cazador de bruja él se va me da igual mientras tenga yo la corona me da igual esto roban tecnología en serio mira vamos a venir aquí vamos a destrozar a estos malditos pero ya yo me voy a ir en busca de aquí a que pase allí a ver la espada ¿dónde está todo esto? ¿ya ha vuelto a desaparecer? si ha vuelto a desaparecer me voy a venir aquí a reforzar me vengo aquí me vengo aquí vale aquí sí que es verdad que le voy a reponer esto la asamblea se queda medio cachonda a ver si bajamos la corrupción y yo sigo mi camino imperial hacia Heche por si acaso bueno el castillo más o menos se mantiene bien así vale joder tío que tenía el dinero preparado para null y no me van a dejar en null ya tengo 4 a ver si podemos conseguir esto pato rápido la corte de hielo vale corte de hielo esto y dinerito fresco bien ahí está con sus people y sus cosas vamos en marienburgo venga vale en Heche y todo eso podemos subir esto 1640 lo suyo sería dejar esto bien guarnecido Heche la asamblea 2000 venga vamos a ver si la asamblea puedo ahí hacer algo tenemos la corona hostia voy a mirar el tema de la corona me gustaría ir a la misión de gotra y felix la manualesa por primero tenemos que esradicar esto venga pasión destruida señores disidente tecnología investigada bien para nuestra unidad de infantería martillo de roble acto las cosas que brillan asalto siguiente región si voy a ir para allá de todas maneras y la vamos a y vamos a luchar si o si llevo no llevo llevo que lo voy a llegar vas a enterar vas a enterar bueno no puedo asaltarlo ya aquí no estoy en esta región esto es martillo doble asalta hostia que pena no puedo oye pero me puedo quedar en modo emboscada por si acaso quieren pasar este le damos un escarmiento vale venga ya tenemos el tema de los hombres estatales me voy a venir a la carvallería ya porque podríamos mejorar la armadura a ver podríamos mejorar para llegar aquí o es que esto va a ser muy importante es que la caballería venga vamos ahí va a poder avanzar en los tiradores precisos vale esto está aquí 1500 fuerte castillo bueno pero esto que me da 375 vale 1500 es que es muy poco venga a ver tenemos la corona nemesis tenemos cantidad de unos para ganar una batalla antes de que se pierda ah hostia tenemos que hostia esto no sabía yo la mecánica de la corona nemesis tenemos que ganar una batalla vale y tenemos la cantidad de batallas que debes ganar para alcanzar el próximo nivel de la corona nemesis 4 oye tenemos que seguir en avance venga pues ya está mejor de construcción ya lo sabemos venga joder complicado esto vamos a llevar a este venga me gustaría hacerlo de gotrifair y a ver si necesito despejar esto un poco tío no hay ningún enanillo que le demos esto maldita luna torcida se ha cargado todos mis aliados de aquí a ver ha caído ha caído ha caído ha caído no despliegue en batalla y luna torcida además ha sido directamente ¿no? skarnage ahí está el barco mira 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 mis caballeros de la rosa negra que buenos tío la unidad que más mata sin duda vamos a tener nivel 9 ya si voy a coger el rebastecer venga hemos matado a skarnie a ver que significa eso vale a ver emboscada frustrada enemigo muerto el apestoso mareo mareado el elegido de gorko derroten los goblins probabilidad de sitio emboscada más 20 y probabilidad de defensa más 20 hostia por haber matado skarnies que bueno tío eso bueno se me grifo este ¿no? vale tenemos que asaltar para que me den 800 tío nada yo asalto la misión es asaltar ¿no? asalta sí la región esto es martillo de roble llega hasta aquí martillo de roble martillo de roble martillo de roble martillo de roble y zubbar vale ah bueno pero tengo que matar esto espérate me voy a quedar aquí de momento para que me cuente la misión vale venga voy a subir esto 30 habilidad la collería venga la forja por tentosa y cachonda bien tenemos esto a tope yo ya creo que o bien me voy para mí o me busco desgaste y me busco el ataque relámpago o me voy yo a darme más magia es lo suyo en realidad pero estamos a 30 esto para mi ejército puede ser bestial el desgaste menos desgaste mientras la fuerza tengo que coger cuatro puntos aquí joder me jode es irreprenible después vamos a hacer un reemplazo de baja un 30% y después nos venimos aquí entonces sería cuatro cinco ocho ocho puntos 38 vale hasta 50 hasta 50 después tengo en teoría 38 39 40 41 42 43 44 45 sí oye llego a todo prácticamente venga me voy a venir por la presencia de confort ahí tengamos menos vámonos aquí tú sigue con tu bueno un poco de vida viene siempre bien y tú paladín de null sin duda paladín de null rigor perfecto y además indemoralizar y verdugo cachondo ahí está y tenemos otro más bien nos vamos a venir a la hoja letal un poco de defensa cuerpo que está lo veo un poco flojete ahí tenemos regeneración además con la de esta esto tenemos su regeneración cachonda vale tenemos pasta sí sí tenemos pasta bien vamos el castillo de drakenhor es lo primero dejemos a esto seguro demos más crecimiento a la zona y ya no sé si voy a tener para sí tengo ahora vamos a dejar esta zona bien segurita la asamblea la asamblea la asamblea como está me voy a meter dentro maldita corrupción de mierda necesito necesito ahí estamos ahí con la corrupción quitándola venga todo para ganar 1600 antes de conquistar esto acto rápido vamos a entregar luna de mierda a ver a ver este todavía viene por allá vale bien el cambiante este es que tiene que estar por ahí quizás si le descubriera el escondite tiene que estar por ahí me vendría bien meterle en la asamblea no es que hay que subir para este edificio edificio en la caña me da crecimiento a toda la población y corrupción menos 4 bien el gran caldero lo quiero ya luna torcida viene por ahí bien ya tenemos la recompensa perfecto me voy a quitar esto y voy a conquistar esto de aquí historia decisiva si venga fuera ocupamos a ver si lo pudiéramos vender a alguien tío nos recuperamos aquí y vamos a hacer la misión de gotra y feliz a ver si nos recuperamos bueno aquí para recuperarse desde luego no es mejor sitio si lo pudiera vender lo vendía habilidad para ti venga vamos a darte eso pega fuerte necesitaría vender esto el martillo de roble ¿a quién se lo podríamos dar? al clan ¿estamos al lado de él? hostia sí a él perfecto te voy a dar el ah no no puedo no claro es que estamos por aquí y aquí le puedo dar yo este el martillo este a ver estoy cerca venga el martillo de roble el martillo de roble me voy a tener que quedar con la mierda esa no me interesa venga Wisenburgo 1000 y esos 500 pero valen muy caro tío me haría falta subir esto ya ahora mismo gano 37 es que no mucho venga vamos a esperar un poco chayish empowers me venga este 20 aquí dentro vale hurgamos ahí bien y ahora uno venga y eso no vamos allá el resto del imperio que ha pasado solo queda por ahí bueno silvania cascao quien era el siguiente vamos a mirar ah festus era claro yo me iría para el norte pero a ver quien mantiene esto a ver marienburgo claro que si tío vale manos acreditadas triunfado falta 7000 a ver que podemos pillar por aquí otro de grom joder es que esta zona no la quiero para nada pero llegamos ahí por lo menos dejamos ahí una zona de confort tío ya tenemos esto mira que diferencia este tío tío no bien bien armadura otra capa joder salen capas blancas de estas como churros venga vamos a seguir con la presencia reconfortante de momento menos de gaste vamos con este a darle caña al asunto vamos a darle en defensa la tenía más floja necesito retirarme a mis aposentos bueno mira esto me está dando bastante dinerito ahora dronmar está aquí montaña del rey caído hombre podría en un momento darse la casca a hueso pero yo quiero venirme aquí para irme a la misión la asamblea venga la asamblea vamos a hacer el caldero cachondo eso está claro y más crecimiento a ver dos ahí está y claro tenemos hostia no puedo parar que tengo que ganar la la batalla antes de que se acabe el tiempo como te obliga esto a ir de una cosa está súper bien pensado para que no te distraigas ni un minuto vamos un turno sin hacer nada es mortal aquí dice si me recupero y voy pero es que mientras recuperas no llegas con lo de la corona no mientras este hace no sé qué bien vamos a ver pico de grom no voy a llegar ahí no llegaría qué pena necesito una batalla más para alcanzar el próximo nivel bien bien hombre pico de grom se lo puedo dar a este en un momento dado cascahuezo vamos a ver me gustaría hacer lo de gotri felix a ver la misión de gotri felix me va a contar de todas manera ejército ah hostia de slanes y todo esto de pronto vale la misión ir 500 vale yo creo que lo voy a hacer ya me va a contar como misión pero voy a dejar esto vivo no me moleste a ver vente aquí necesito recuperarme este turno vale para ir a la misión tengo que estar bien la caballería tiene que estar a tope venga vamos a subir Getschen ahí está ahí está hay problema hacia el pacto rápido Marimburgo no tío le da una lástima no te puedo dar nada no puedo que me voy a la batalla de gotri félix y lo que me sobre se lo dejo a este ejército para que pueda hacer cosa no te voy a hacer no te voy a hacer Control Master de Humphrey Bogart, bien Ya, Thorimbre, eso se le ha ido a la cabeza al Thorimbre A ver Vamos a darle a este Este ya mismo tenemos lo del cañón a vapor, ¿no? Si, el tanque a vapor, tío, que bueno Tengo 15 Bien Estamos con la artillería imperial Y seguimos con la artillería imperial, dándole caña Vale, en la asamblea tenemos esto El castillo Drakenhof Vale, podemos subir esto El punto más débil, desde luego Y también podemos subir Este castillo ¿Esto cuánto me vale? 1600 Tenemos también para hacer Ingresos por aquí Lo primero creo que es esto Subirlo Para que Vale Vale, venga Otro turno más Y me voy a hacer lo de Gottry Félix ¿Vale? No me interrumpe nadie Pacto rápido Marimburgo 13 Se me pilla sin pasta Oye Mírenla 45 Vale Venga Don Bringer Venga con los cupoles Venga, nos vamos ya Necesito pasar esto Estamos investigando justo Lo de los batidores Para llegar a los cañones Acanalados Lástima, no voy a poder enfrentar ahí Venga Necesito esa batalla Para subir de nivel La corona Nemesis Y pillar además Ahí a Gottry Félix Que va a venir en mi ejército Van a ser ahí Los tanqueadores oficiales Venga Luna torcida Mamón Espero que no me la haga ahora Ahora que me voy ¿Qué le pasa a este? Que me lié contra Festus, ¿no? Y Festus, sí Yo creo que está a punto de acabar ya Venga, ¿vale? ¿Aceptamos? Además, creo recordar Que lo voy a mirar Ahora mismo Bien ¡Eh! Al empezar el turno Tengo una cantidad mínima De 80 De autoridad imperial Perfecto 3000, tío Y la matriarca protege Bien ¿Reverión inminente en dónde? En esta zona Si me quito los recursos 10 también Bueno Ahora vengo Sí, tenemos 5000 Hay que esperar para Subir null Espada de Kain La ha reclamado esta, tía Y está por ahí Tengo tantas cosas que hacer Por eso necesito dejar un ejército aquí Que ese mame nos encargue Venga, pues nos vamos Nos vamos ya Ya estamos disponibles Tenemos que salir de aquí Venga, que nos vamos Porque además Nos cuesta Basta la aventura, ¿no? A ver Estamos a nivel 81 Fíjate que 100 más 10 Control más 2 Vale Venga, una batalla nos falta Venga, vamos a ver Gotri feliz ¿Dónde está? Ahí Teletransportal Tío, mierda A ver Vamos a ver Porque esto La pesadilla De la víspera De Heinz Nistat El Heinz Nistat El día del misterio Como es conocido Entre los ciudadanos Del imperio Marca una de las ocasiones Más extraordinarias Cuando las dos lunas gemelas Morrila y Manila Salzan brillante la noche Tenen el velo Que separa del reino mortal De los demás planos de existencia No es una coincidencia Que en una víspera Del Heinz Nistat El venerado matador De Nano Watch Y su compañero Cristo humano Félix Detectaran y derrotaran A un culto de Slanes Y acabarán siendo Transportados al reino del caos Para enfrentarse Al más horrores De merced De insidioso príncipe Del placer Hay que encontrar Y asesinar a su maestro De juego Un guardián de secreto Para poder Fin al vil Pod de Slanes Bueno, vámonos allá El ejército Sí Venga, vamos allá Oye, en teoría Bueno, se espera un refuerzo Atención a esto Venga, que vamos a ver Aquí en acción A toda esta peña El mapa ¿Cuál es? Venga, vamos a ver Cómo Cómo se portan Nuestra gente Venga, a ver Las baterías Y tal Vemos aquí Los caballeros Una línea De fusilería Venga Vamos Vamos Venga, vamos a ver Como se Venga Nesh enacts his vengeance, dragging enemies from across the mortal world into his dark realm. Amal the Captured, the rogues Gotrek and Felix fight, battling to escape the Prince of Pleasure's domain. Only destroying his arcane portals would weaken the Dark Prince's grip. Yet those protecting them will demand a toll in blood. No matter the price, Gotrek and Felix cannot fall. For their survival will deal Slaanesh a deadly blow and prove vital in the adventures to come. Well, well, the problem is that here is what we see in the portals of these. These are the subcubes that we have to kill. For that the portals palmen, okay? This, this and this. Now, let's see how we do it. Let's take a straight to this one, we take this one. Let's take this one. Let's take a this, who defends Gotrek and Felix. Let's take a group three. Let's take a group three. Vamos a ver, grupo 4, intercepción Los caballeros de la rosa negra Grupo 5 La milicia de compañía libre Grupo 6, esto de aquí Grupo 7 Y ahora, grupo 8 Y este va a hacer una cosa en concreto Mucho cuidado porque me puede hacer Debe de disparar aquí Intentar matar a este Vale, de hecho Estos podría Esconderlos aquí y disparar desde allí También podría disparar allí, perfecto Me voy a poner a Bueno, este grupo 4 Lo voy a poner aquí al cuidado de esto Grupo 5 Lo voy a poner aquí al cuidado de esto de aquí Se hacen todo Entonces este es 0 y no menos Entonces este tiene que ser 7 A ver Grupo 5 Claro, esto no puede fallar ahora los cohetes Esto, esto Si no me jode en vivo Este Otra más cerca Los tengamos ahí mejor Esto es igual Abrimos las líneas Vamos a poner en este punto A esto Vamos a decirle que vayan allí al extremo Yo me tengo que ir corriendo hacia allá Este El ingeniero se tiene que dar por aquí Y este tío Necesito que vaya Directo a por ello Iniciemos batalla pero necesito que el 9 A ver Si me sale el 9 Que dispare ahí Ya Vale Venga el grupo 2 que venga aquí El grupo 3 que venga también aquí a defender Los caballeros aquí preparados Estos caballeros También preparados aquí Uno aquí Y otro aquí Y yo Rápido Me vengo corriendo por la esta Rápido Vale Vamos Guau Que mantera El cristalillo Eh ¿Dónde está? Este Pero ve a por él Ve a por él Que desgraciado Ahí Venga vamos a darle Venga rápido Me meto la potencia de combate Venga Venga vapores Vale venga vamos eh Y yo Bueno podía verle Venga vámonos directo a por esta Si señor Vamos a por esta Corre que lanza Fuerza Eh Oye Esto está disparando aquí En serio Hostia que no llegan tío Pensaba que llegaba Ahí está Bueno vamos a quitarle Espérate Prefiero quitar los proyectiles No veniros aquí ¿Dónde estáis? Hostia mierda Joder Pensaba que llegaban tío Mierda Vamos a mandar corriendo Esto Esto se va a poner chungo Venga Llegamos A ver Que mierda tío A ver No venimos aquí Tiramos esto Venga Métete ya Ve a por ella Métete de hostias ahí Me cago en todo A ver Este Métale Métale Ahí Venga Vamos a meterle A este Ahí está Vamos Uh Como está chunguillo El barco va por este De aquí Venga caballeros Ahí como aguanta Bien Eh Atención Vamos a por este A por este jefe Venga Rápido Los caballeros De mor Estos tíos No me gustaría Que palmaran Vámonos Vamos a por la otra Rápido Y Me falta un caballero No sé dónde está Ah que están aquí Estos tíos Están muertos de risa Ven Venir Venir Venga Venimos ahí Vamos a interceptar No Eh Vosotros Venid aquí Más cerca Rápido Rápido Venga Este qué Venga Yo A ver Qué puedo hacer Por aquí Venga Nos metemos esto Y eso es Acabar Acabar con ella Venga Venga Hay que acabar Con esa Hay que acabar Con esta gente Eh Gotry y Felix Tío Que van a palmarlo Venir aquí Rápido Y tú Qué haces mirando No sé dónde está mirando Este Vamos Venga Que palma Tío Gotry Ophelio Quien sea Vamos Venga Este ya se ha cargado Ese me falta un jefe O ya están todos Guau Ya están todos Menos mal Eh A ver Harto el fuego No Hemos sobrevivido O no Bien tío Joder Menos mal Menos mal Los matan fuego Amigo Ha sido una cagada Esto Fíjate Pero bueno Han cumplido Super bien Los caballeros De la muerte 105 Los tiradores Estos El barco Este Marienburgo Se ha quedado un poco He hecho polvo Una cuanta más Venga Creo que no he muerto Nada ¿No? Vale No he muerto Nada Menos mal Y Gotry Félix Salvados Tío Por fin Estamos librados De las garras De la perversión Los sucios Pervertidos A ver 33 Ganamos 1170 18% Sí Tío Voy a Organizarme Mantener La corona Y además Le subimos Un nivel El oscuro Y poder El oscuro Y antiguo Poder De la corona De Nemesis Se agita ante ti Se presenta una decisión crucial Una elección Que podría cambiar El curso del destino Y el futuro Del mando eterno Entero El mundo entero No se había dicho Tiene la opción De sellar la corona Descartando Así el poder Que otorga Y garantizando Que su presencia maligna Nunca jamás Volverá a afectarte Pero ¿Por qué vas a hacerlo? Hostia Si este poder No puede ser destruido ¿Por qué no deberías tú Ser quien la posea? Chicos Abandonamos la corona Esto es mierda Ay Corona corruptora Esto ya me empieza a moler Todavía mucho más Nos llevamos mal Con todo el mundo Y con el imperio Muy bien Que es lo que nos interesa Capacidad de movimiento En campaña Más 10 Tras ganar una batalla Mantenimiento Más 10 Punto de golpe 15 Habilidad Corona Nemesis Fuerza del arma Más 10 Y fuerza de proyección Más 10% Y habilidad pasiva Daño aéreo Hostia Afecta al enemigo En combate cuerpo a cuerpo Daño pasivo Si tío Yo me quedo con La corona Mantener la corona Aclarísimo Perfecto 3.000 Desbloqueamos Reemplazo Y que nos lo vamos a quedar Y la corona Es empoderada Eso sí Nos vamos a llevar Con el culo Con todo el mundo A ver Godre donde está Félix Y Godre Es nuestro ejército Perfecto Esto es lo que yo quería Lo que yo quería Porque ahora Vamos a prescindir De aquí De dos cosas De la artillería Esta artillería No me ha gustado mucho Esta artillería Que es lo que tengo puesto Debería venir este A recoger Las cosas No A ver Esto como está De orden público Si Vente para acá Vale Venga Te voy a dar Toda esta artillería Tú me vas a dar A este Yo te voy a dar A uno de estos Oye Me quedaría Con esto también Los leones de guerra Me voy a traer esto Y te voy a dar Otro de estos Me quedaré Sola Con dos Vale Y ahora No metemos A Gotry y Feli Aquí dentro Ahí está Ahí está El ejército De héroes Cachondos Si señor Tenemos 12.000 Lo primero Que vamos a hacer Es subir A nul Por fin tenemos Pasta Para subir A nul Que vale 7.200 Importantísimo Y esos 5.000 Lo vamos a aprovechar Para subir Para subir el castillo Rock'n'Hop Lo vamos a subir Esto Y el oro ¡Hala! Si lo cascas Y de aquí Bueno, mira Es interesante De momento Para ganar Para ganar algo De pasta Un ingresillo Ahí Extra Vale Este ejército Se puede ir Cuando quiera Y Nosotros Vamos a subir Vamos a subir A esta Dos puntos La presencia Reconfortante Permiso Disciplina Es que esto Con este reclutamiento En realidad Necesito para esto Cuatro puntos aquí Venga Disciplina De hierro Esto Tampoco No Esto está Como tenía que estar Vámonos A Disciplina De hierro En todo caso Para ya La siguiente Ira Irreprimible Nos vamos A este Pollo Y le vamos A dar La mira Y Y tiempo recarga Si Que dispare Mucho Mucho Y este Le vamos A seguir Siendo un Máquina Necesita Un poco Más De defensa Vale Desbloja Y bueno Y vamos A ver Gotry Félix Que le podemos Dar Ahora mismo Vienen Super Amigos De los niños Totalmente Detalle Le podemos Dar La capa Blanca De Ulrich Bien A ver Espada Nada Pergamino Estalimán De protección Esto Tío Esto A ver Lo voy a cambiar A ver Si pillamos Algo Bueno Y el Mó La discordia Mira Ahí está Auxiliares Le podemos Dar El Artista El Barquero Producción El Cazador El Cochero Me asumo Un poquillo Control Es Capacidad De Movimiento El Vagabundo El Vendehuesos Ese Control 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 Vale Y Con Fenix El Gato Le vamos a dar La espada No El talimán De protección Algo es algo Y de auxiliares Le vamos a dar Toda la fación Vale Porque este Ya lo tiene No Quítate esto Y te vienes tú Con el Cocherillo Ahí Y ahora yo me voy Con Félix Gato Y le meto El Alcohólico El Cochero Que le escriba El Seguidor Del Campamento El Vagabundo El Vendehueso Es lo que me interesa Bueno Seguidor Del Campamento A ver si acaso Contra Bandista Transfacción Lo que Quiero Que era Ingresos Venga Bueno Sí Vale Bien Bueno Pues ya lo dejamos así Y En el próximo A ver si podemos hacer Bueno Lo del casco Esta misión El reloj de la muerte Tampoco es que me muele mucho La verdad Prefiero tener mi salvación especial Y mi rejuvenación Ahí Así que vamos a Mantener esto Vamos a crecer Y bueno Vamos a seguir la guerra con esto Y claro La espada de King Me gustaría ir a por ella Que está Está por aquí Pero ya no se le escucha Y vuelve a salir Mientras A ver si pudiéramos Empalmar con el Clan Angrud Para ello Necesitaríamos Atacar aquí Cargarnos esto Quedárnoslo Estos ogros Sí Yo creo que los ogros Estos me los Bueno Atención Que son Uff Atención Que son muchos Pero necesito hacer frontera Con ellos De alguna manera Con este puedo Me puedo cargar Me puedo cargar a este Y así Le puedo ir dando A los enanos Todo este territorio A ver ¿Este quién es? Ojo costrozo A ver Ojo costrozo Este Está por aquí Vete a saber Por donde vas Pero bueno Sí Sí Nos lo cargamos Y empezamos a darle Al clan Angrud Todo esto Que pillemos por aquí Me interesa Me interesa El imperio De todas maneras Está en un punto álgido Bien Vamos a ver Si tenemos algo Pacto rápido Marienburgo No tengo Pasta para nada A ver Bueno Bueno Lo importante Es que ya Estamos con Null Ahí está 80 Tío Nos ganamos una mierda El null Ganamos una mierda Bueno Aquí Tenemos que subir esto Para Bueno En primer lugar Bueno Esto es a nivel 5 Lo importante Es poder hacer Aquí después Esto ¿Qué es lo que me piden? ¿Taller de ingenieros O la fundición? Esto La fundición Hay que hacer La fundición Para que pasemos Ya al nivel 2 La fundición ¿No? Si Y ya Podríamos pasar Al nivel 3 Y darle Todo esto Toma La munición Explosiva Fíjate Fíjate Que pasada Oye Esto En la siguiente Se lo voy a dar Porque tenemos una Y otorga fuego De supresión Después Proyectile Este puede molar Mundo Y la armenía Matista No todavía no está Bueno Pues lo vemos En el siguiente episodio Que va a estar Super guapo Otra pierda Esos tía Chao Chao Tío 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 Rises